Seguimos con los guantes, unos guantes de invierno calafectables, el cual tenemos aquí para poder dar en la botonera y que viene con una app que me ha deslumbrado la posibilidad de cosas que puedes hacer en la app para estos guantes y tener las manos siempre a una temperatura óptima para poder circular. La verdad que me he llevado una sorpresa con ellos y sobre todo cuando los tocas, la calidad, tanto por fuera como por dentro. Una maravilla. El modelo de estos serían Heats X Kevlar. Perdonad mi inglés, si queréis saber más, como siempre, entrad en la página web de Furigan. Si no sabéis escribirlo, aquí os lo pongo. Furigan. Vale la pena entrar y echar un vistazo.